Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Cómo se siente estar aquí ya por fin en los premios Billboard? Pues muy contenta, más que nada porque mi programa de televisión es de música regional, así que estamos aquí para compartir con todos los compañeros músicos, cantantes, compositores que este año se lucieron en darnos buena música y otorgarles sus merecidos reconocimientos. Y, Janelle, ¿tú puedes decir cuáles son tus favoritos o no? ¡Ay, no me tengo problemas! ¿O una canción que te haya gustado mucho? Ahorita me gusta mucho una canción que se llama El Ruido de tus Zapatos de la Rueda de Limón. Me gusta también mucho una canción que se llama Mi Razón de Ser de la LMS, Espinosa Paz, que trae un discazo pronto buenísimo, unas canciones impresionantes. Y esta noche estoy muy emocionada de ver a Julián Álvarez. Ellos son todos amigos de nosotros y amigos personales. Así que pues mucho gusto de celebrar también con ellos el ex. Y dinos a tu show, ¿cuándo sale al aire? Mi programa se llama Reventón. Pueden verlos solo los domingos a través de Mundo a las 12 y los sábados a través de Telemundo también a las 12. Ok, ¿y tienes otros proyectos? Muchísimos proyectos. Que no quiero hablar mucho de ellos porque luego no se me hacen. Pero muchos proyectos, muchas cosas muy interesantes para toda la gente. Si hay en las redes sociales, quieran seguirnos en Instagram o en Twitter, que es arroba yarel-majo-ramos. Y algo para tus fans, tus fans, tus fans, tus fans, tus fans. ¡Of course! Much love to everybody checking out your blog right now. Gracias por all the love. You guys can watch my show every weekend. Sundays on a 12 at 12, Saturdays on Telemundo at 12. And of course, social media, Instagram, Twitter, Facebook, yarel-ramos. Gracias. Thank you so much. Good to meet you. Likewise. Take care. Have fun.